La vida está dura compadre y yo más pelado que un huevo Los hermanos Carreón La vida está muy difícil ya no se puede vivir de aquí lejos de mi tierra me voy a tener que ir Un simple par de zapatos me vale 40 dólares una maldita camisa me vale más de 10 dólares Una simple libre carne me vale dólar 80, 90, 95 vale un mal parido hueso Me voy a meter al monte hombre a tirar asadón yo no vivo más aquí no me crea tan jetón Yo aquí tengo que vestir con toda la berraquera por allá puedo vivir con las pelotas afuera Yo no vivo más aquí ayer le dije a Arturo con esta especulación me tienen hasta cachudo Y el decir de las mujeres que uno es un bebedor mujeriego y toma trago y muy mal trabajador Viven con las vecinas siempre hablando de uno esperando la platita a costa de su cojudo ¡Gózalo mi gente! ¡Al mal tiempo! ¡Buena cara! ¡Hey! 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 Uno no tiene derecho ni a una simple parranda Que cara está la cerveza a 10 dólares la java Del agua al tiente ni hablar Le pusieron más impuestos ya no hay como invitar Que duro se puso esto si quiero tener mujer Pues me tengo que casar Pero veamos cuánto vale la boda en el altar Pues yo tengo que comprar vestido, brasier, calzones Cucharas, platos, cocina, una gruesa de condones Le digo que el que se case que tenga mucho cuidado No vaya a mantener a suegros y entenados Yo no vivo más aquí ayer le dije a Arturo Con esta especulación me tienen hasta cachudo Y el decir de las mujeres que uno es un bebedor Mujeriego y toma trago y muy mal trabajador Viven con las vecinas siempre hablando de uno Esperando la platita a costa de su cojudo Música 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 Música